Vamos a ver cómo se deciden las fritas. Buenas noches, agente. ¿Hacia dónde se dirigen los señores? Hacia la población de San Pedro de las Montañas. ¿Motivo del viaje? Negocios, agente, negocios. ¿Y las damitas? Las novias. Usted sabe, agente, que una vida sin amor no es vida. Ay, el amor, ¿no? ¿Qué cosa con usted, hombre? En 15 días es la tercera vez que me traen noviecitas. Eso es mucho amor. Se me baja todo el mundo para una riquiza. Es necesario, agente. ¿Aquí quién es la autoridad? ¿Usted o yo? Todo el mundo se baja. Es una orden. Vamos, vamos. Te cuento, caballero, que esta vez si no lo voy a dejar pasar. Bueno. De pronto si me pagan especie. Qué bien, qué bien, mi agente. Así sí nos podemos entender. Dígame una cosa, ¿cuál le gusta más? ¿La rubia o la trigueña? Así es que entiende la gente, ¿sí, vio? Ay, bravita, así me gustan. Esta muñeca. Mándeme la bravita, así me gustan, fojosas. Ándale, ándale, ándale. ¿Qué hubo, qué hubo? No me empuje que sea lo que voy. ¡Gápido! ¿Qué le van a hacer? Lo mismo que le van a hacer a usted en tu gratico. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué maldito! ¡Agárrenme, la enciada, que me vas a pagar! ¡Quieto! ¡Quieto, la enciada! ¡Quieto, la enciada, o disparo! ¿Me vas a matar? ¡Claro que lo hago! ¿Sí? ¡Que no le quiepan la menor duda! ¡Ey! ¡Eso me gusta! ¡Eres una contrera! ¡No me digas, dame la arma! ¡Súbate en el auto! ¡Un paso de infarto desgraciado! ¡Si les juro que mato a este maldito, así sea a mi papá! ¡Tranquilo, muchachos! ¡Tengan cuidado! ¡Que este es capaz de disparar, de verdad! ¿Qué? ¡Ya, ya! ¡Ya, tranquila! ¡Métete a tu mugrosa casa con estas ratas de guardaespaldas que no sirven para nada! ¡Te odio, milciades! ¡Te juro que te odio! ¡Yo me muero de la pena con ustedes, pero mañana nadie sale de esta casa! A no ser que nos vayamos todos para la pensión. ¡Ay, Rufina, no seas exagerada! Yo no estoy exagerando. Es que el ambiente en el pueblo está muy caldeado. Por ahí anda regando toda la gente el chisme de que mañana puede llegar otro pelotón en busca de los tales hermanos Mejía. ¿Pasó algo más? ¿Qué? Bueno, es... Es de Elena Méndez. No sé exactamente qué es, pero no es nada bueno. Ojalá no sea nada grave. ¿Qué pasa, imbéciles? Pasa que están manoseando la mercancía. ¿Cuántas veces les he dicho que no me gusta que maltraten a las niñas, ah? Lo único que le faltaría a Alejandro sería tener un problema con Elena. Ay, Vivi. ¿Tú por qué eres tan buena, ah? Eres un angelito. ¿Tú cómo puedes defender a Alejandro después de todo lo que te dijo? ¡Diana! ¡Abre! ¿Pablo? Estoy aquí con Salvador y Camila abre. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Pablo? ¿Qué pasó? Mis ciudades y sus cuantas patas no se golpearon. ¡Flux! ¡Flux, mi maldito, por favor! Hay que avisarle a Juan Manuel que los Mejías están en casa de mis ciudades. Yo voy, yo voy. No, no, no. Déjate. Siéntate. Te voy a curar. Llama a mi mamá, por favor. Ya nos puede ayudar. Quédate, quédate. ¿Estás bien? Yo... Venga, 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 venga. Sienta. Tranquila. Gracias. Si estamos vivos es gracias a la valentía de Camila. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Débora, me quiero morir. Oh, no. No, de pronto me gustaría estar en un lugar donde nadie me conociera. Alejandro, por favor. No digas eso ni en chiste. Yo no me imagino la vida sin ti. Sin saber que estás ahí así no quieras tener nada conmigo. Yo hasta hace un tiempo así no lo creas yo era un ganador. Créemelo. Era un ganador. Y ahora me he convertido en todo un perdedor. Débora, por favor, déjame sola. Alejandro, primero que todo eso no es cierto y segundo, yo de aquí no me voy. Aquí estoy y aquí me quedo para ayudarte en todo lo que necesites. ¿De verdad? Sí, Alejandro. Tú sabes que te amo y mi amor es incondicional y es para siempre. Gracias, pero créeme, el sacrificio no vale la pena. ¿Por qué no dejas que sea yo la que tomé esa decisión? Porque no es justo. Alejandro, te amo. Gracias. Gracias. Me siento mejor ahora que en poco tiempo voy a ser un abuelo. Sí, Alejandro. Muy pronto vas a ser abuelo. Pero también muy pronto vas a ser padre. Yo estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Qué? ¿Qué? Débora, ¿tú qué estás diciendo? La noche en la que tú y yo estuvimos juntos tuvo consecuencias. Estoy embarazada. Esto no es posible. Dios mío, esto no es posible. Alejandro, yo tampoco esperaba algo así, pero sucedió. Y ahora tengo dentro de mí una vida que está creciendo. Una vida tuya y mía. Una vida nuestra. Ya con lo que te di te vas a sentir mucho mejor. ¿Qué? ¿Qué? Y... ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Yo tenía el arma en la mano y les juro que estuve a punto de disparar. No te preocupes. Tú lo hiciste muy bien. Salvaste a Salvador y a Pablo. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de comunicarnos con Juan Manuel y decirles que los Mejías se encuentran con mil ciales. Bueno, mi linda, tómate esto que te va a tranquilizar. Bueno, habrá que buscar la manera para avisarle a la hermana. ¡No! No, no. No, por favor, no. No le vayan a decir nada a mi hermano, por favor.